Durante más de medio siglo ejecutó cientos de homicidios, hurtos, secuestros, tomas a poblaciones, emboscadas y asaltos a estaciones de policía y a cuarteles militares. Uno de los problemas fundamentales fueron eso, cuando nos hicieron agarrar por colores y después nosotros seguir en la vaina de las guerrillas de izquierda y después caer acá preso y ya viejo. Yo estoy aquí esclareciendo lo que se hizo de las FARC, por lo menos lo de las tomas, lo de los secuestros. Fue el carcelero de los secuestrados que la organización criminal de las FARC mantuvo encerrados en jaulas de alambre de púa en la mitad de la selva. Entonces a mí me dan la tarea de cuidarlos a todos, responder por ellos y es ahí donde me toca entrar a cuidarlos y eso no fue suave porque a mí me metieron varios bombardeos. Hoy, a sus 76 años, enfermo, yace en una cárcel colombiana luego de haber sido capturado hace siete años de donde espera salir en los próximos meses. Yo por lo menos yo un viejo de 76 años con las tripas por fuera ya prácticamente como con viaje al barrio de los acostados, o sea, los muertos, pero que todavía no he muerto y que de todas maneras al mundo y a toda la gente que se le hizo daño yo soy uno de los que les pido perdón, que me perdonen. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, entrega una reveladora entrevista desde su centro de reclusión. En primicia, el temido y peligroso guerrillero de las FARC habla con nuestro subdirector Jefferson Beltrán sobre el proceso de paz y los acuerdos que hasta ahora ha alcanzado su organización criminal y el gobierno colombiano. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche de NTN24 y del canal RCN ha llegado a la cárcel Picota, la capital colombiana, la ciudad de Bogotá. Estoy con elí Mejía Mendoza, es conocido al interior de la organización criminal de las FARC con el alias de Martín Sombra. Señor Martín Sombra, bienvenido al programa La Noche, de NTN24. Buenas noches. Señor Martín Sombra, lo hemos buscado a usted porque queremos conocer, entre otras cosas, su opinión frente a estos diálogos de paz que ha venido adelantando el gobierno colombiano con las FARC ya en los últimos tres años. ¿A usted qué opinión le merecen esas conversaciones de paz? Pues mi opinión es muy importante lo que se está llevando a cabo en La Habana con los que están como representantes de las FARC y lo que está haciendo el señor presidente de la república. Porque, ¿qué están haciendo? Por lo menos se está evitando una cantidad de muertos, de desolación en Colombia porque la guerra no puede ser así. Tiene que tener una salida y lo que ellos están haciendo en La Habana es muy importante que estén dialogando y estén mirando la situación para eso por las vías democráticas en Colombia. ¿Usted cree que en ese momento las FARC sí tienen una voluntad de paz? ¿De firmar un acuerdo de paz? Pues yo creo que... Creo no. Ellos sí están con el interés de firmar. Además, hay mucho apoyo, mucha presión porque ustedes saben que uno de los que ha estado en un acuerdo con los diálogos en La Habana de Cuba con los guerrilleros y con el señor presidente de la república es la segunda autoridad suprema del mundo que es el santo papa de Roma y alguna cantidad de gente en otros países. Porque ellos miran que la guerra en Colombia ha sido una guerra pues... ¿Cómo me explicara? De todas maneras de ahí se salieron con los principios del marxismo leninista. Que eran las guerrillas de izquierda y después a través de los años se hicieron conocer a nivel internacional con las relaciones y con todo. Pero también hay que mirar que la guerra no trae sino solo desolación y muerte. Y ya la FARC comienza a declinar cuando ya muere el propio jefe de Baluarte de la revolución colombiana que era Pedro Marino o sea Manuel Maronanda Vélez. Entonces la nueva generación... Yo fui uno que dije en el 80 y en el 2008 cuando me desmovilicé que ya había muerto don Manuel le dije que las nuevas generaciones tenían que buscar las situaciones por las vías legislativas. Ese es uno de mis conceptos. ¿Quién manda un mensaje a las FARC? No, señor periodista, amable por tomarme fotos. ¿Y por qué están tan tranquilos? Yo siempre he sido así. ¿Sí? El IMEGIA Mendoza alias Martín Sombra está en manos de las autoridades colombianas desde el 26 de febrero de 2008. ¿Qué quieres decirle a ellos? Ese día fue capturado en el municipio de Saboyá en el departamento de Boyacá a donde había llegado días antes desde Venezuela donde según información de inteligencia podía movilizarse con facilidad. Permaneció durante 45 años en las filas de las FARC grupo terrorista en el que ayudó a crear por lo menos 10 frentes. Es catalogado como un delincuente legendario en las FARC y hombre de confianza del fallecido Manuel Marulanda alias Tiro Fijo máximo comandante de la agrupación criminal. Además de cargar en su prontuario la autoría de cerca de 40 tomas guerrilleras y múltiples homicidios Martín Sombra tuvo a su cargo la misión de cuidar a grupos de secuestrados considerados de alto valor para la organización criminal. Desde esa época lo acompaña su apodo de carcelero. Ha reconocido que evidentemente él sufrió en ese momento un reclamo de las personas privadas de la libertad secuestradas porque se había acabado el alimento. Sus habilidades en lo militar también lo hicieron ganar fama de escurridizo. Logró salir ileso de más de 40 operaciones de las Fuerzas Armadas. Por la toma a la base militar de los girasoles en Mesetas, departamento del Meta perpetrada el 8 de enero de 1991 en la que murieron dos militares y otros 17 fueron secuestrados Martín Sombra fue condenado a pagar 24 años y siete meses de prisión. Martín Sombra en la actualidad de 76 años responde ante tribunales de justicia y paz por delitos de guerra y lesa humanidad sobre el jefe guerrillero pesa la imputación de hechos criminales cometidos durante más de cuatro décadas. La cifra de víctimas estaría entre mil quinientos y dos mil. Yo les pido disculpas porque yo he hecho mucho daño ante el mundo por haber pertenecido en día de los diez años a las churmas después a las guerrillas de izquierda. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía General de Colombia consultadas por el programa La Noche, Eli Mejía recobraría su libertad en el año dos mil diecinueve, no obstante, depende de la colaboración que suministre a la justicia. La pena alternativa que le sea definida a Martín Sombra bajo los beneficios de la Ley de Justicia y Paz dejará suspendidas las penas que han sido dictadas en su contra por jueces ordinarios. Martín Sombra, nuestros televidentes se preguntarán por qué estamos hablando con usted. Hay muchos que no conocen su historia, no saben quién es usted y en ese contexto quizás no alcanzan a entender la magnitud que tiene esa entrevista. Yo quisiera que usted le contara a nuestros televidentes cuánto tiempo estuvo al interior de las FARC y a qué edad usted ingresó a esa organización criminal. No, pues mi situación es que prácticamente yo soy muy malo para las fechas, pero lo que sí me acuerdo es que yo vengo desde el 9 de abril del 48. Desde 1948. Desde 1948. Estamos hablando de 67 años. Sí, claro, yo era un huipa, como le dicen en el Tolima, o sea, un niño, ¿no? Cuando yo salgo de mis creencias religiosas y me llevan a ver el papá, que era un indio pijao, mi madre me lleva porque yo no lo conocía y allí pues tuvimos una situación muy delicada que todavía resuena en mis oídos. a mí nos fuimos echarle al agua por canales, en ese tiempo echan las aguas por canales a las casas y cuando regresamos encontramos ese cuadro de mi señora madre la habían matado, le habían sacado la criatura, las tías políticas las habían violado, mis tíos los habían castrado y porque no se quisieron voltear como de liberales a conservadores, o sea, de gaitanistas a laureanistas. Cuando eso era muy delicado, la gente peleaba por su color y yo caí en el conflicto, nos quemaron el rancho, quedamos, como dicen el dicho, dicen los campesinos en la Inopia, sin nada. Ahí es donde ya mi padre recoge los muertos, y me hacen jurar que teníamos que vingarlos como ante él, decían que era mañoso, yo que ante mi Dios que siempre ha sido el Señor Jesucristo. ¿Usted debería tener algo así como unos ocho años? No, tenía y tenía diez añitos. Diez años. Y ahí, pues, yo me acuerdo que los enterraron y el 11 de abril, el 11 de abril venía don José Gutiérrez como con unos doscientos y pico de conservadores haciendo las otras, matando a la gente de hora y entonces le salimos. Fíjole, ese es un cambio no cualitativo, de rezandero a churmero. A nosotros nos decían bandoleros, churmeros. Entonces, con un chispur me tocó ir a la primer pelea. Por eso, por eso ustedes se acaban de decir, a mí me llaman es porque usted sabe que la experiencia no improvisa y la, 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 la vida. Mejor dicho, lo que yo viví es una escuela de la vida. Porque su alias es Martín Sombra. A mí casi no me gusta hablar de eso, pero bueno, estamos aquí. Es importante. Resulta que uno cuando ellos salían, cuando éramos guerrilleros liberales, uno salía por allá para afuera y echaba las peleas y volvía. Inclusive, nosotros esa vaina de pegarle al marrano con el H en la frente y caer y puñalearlo para matarlo, eso es de la violencia, nos tocaba ir a conseguir marrano para ir para los niños y las señoras que estaban muriendo. Cómo bajaron las gallinas de un gallinero con azufre y brasa. Eso es una cosa muy antigua. Entonces nosotros en vez nos tocaba despropiar, no robar, le decíamos despropiar y no robar. Entonces, para traerle a las familias que se estaban muriendo. Entonces, había un señor, le decían el negro golo y el negro golo entonces él tenía el vicio de que cuando iban y Dios no es libre que vuelva a ocurrir eso cuando la vaina de las matanzas de corte franela y de corte de caracol le cogía las orejas de los humanos, las mochaba y les saltaba en un chuzo y las asaba y se las comía con sal. Entonces yo le reprochaba eso al negro, le decía que no fuera cochino, que no hiciera eso y no fuimos cogiendo odio. Ni el negro me quería ni yo lo quería. En ese tiempo cuando había mucho problema entre dos entonces no lo podía matar por la espalda pero sí le daban el duelo para que se matara para que ganen de molestar. Para que estás en ese problema esas eran las soluciones. Entonces yo le dije a mi papá que me diera el duelo con golo. Me dijo no porque usted está muy pequeño y el negro lo mata y ahí me toca a mí matar a golo. ¿Y un duelo era ¿qué era un duelo? ¿Era pararse en la mitad de la plaza? No, a 20 metros 30 metros y de espalda y sonaba el tiro y uno voltea y le quemaba al otro. Entonces no, mi papá no quiso y un día mi papá se fue a organizar una pelea una emboscada con los Luaisas y con 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 mariachi y con otros y quedó encargado el campamento cada que se va alguien superior queda alguien encargado. Quedó un muchacho llamado al capitán golondrina le decíamos entonces yo fui le metí mentiras y yo le dije mi papá me dio el duelo para matarme con golo entonces digo pues háganlo usted no es de la familia mía y organizó el duelo yo tenía un charpio de 7 tiros que eso era muy de escaso lo había cogido en una pelea y ese sí se le podía meter el tiro en la recámara y uno podía montar el charpio y sí el negro contento dijo que le vamos a quitar a este muchachito bueno un madrazo por encima y nos organizamos y pues cuando sonó el tiro yo siempre he sido un devoto de Dios Diosito me lo socorro si me labre de morir me muero y pues tan mala suerte que el negro se dejó matar pues cuando vino mi papá este golondrina le dijo le dijo pues ahí la única novedad a mi papá le decían el tigre la única novedad fue que Jaguar mató Jaguarcito mató a golo como así mi papá era un hombre muy feo dijo no que es que usted le había dado el duelo y mi papá me llamó y dijo eso no lo vuelvo a hacer porque usted como va a salir con una mentira pero usted no había hecho eso de esto nada y eso lo hacían delante de toda la gente del pueblo en el monte qué pueblo cuando eso qué pueblo ni que nada no había ni plástico pero había gente viendo eso sí claro ahí sí venía claro y pues de ahí mi papá le dijo no pero tigre ese muchacho es una sombra y ahí quedé con el apodo de sombra de sombra martín sombra desde ese día usted cuántas personas le ha quitado la vida pues uno no sabe cuentas uno no lleva cuentas pero por eso es muy importante que se acabe la guerra si me está entendiendo porque ahí sí como dice el dicho en la pele de los burros el que pierde el arriero usted en algún momento tuvo remordimiento de quitarle la vida a alguien en ese tiempo no porque yo tenía el odio Dios lo libre de usted ver a su señora madre con el estómago rajado y ver el hermano suyo por afuera y durante el tiempo que estuvo en las FARC no pues en el cuando estuve en las FARC hubieron peleitas por ahí confrontaciones y en las confrontaciones se mueren en la guerra se mueren los hombres entonces mucho porque hasta donde tengo entendido usted fue uno de los cabecillas de las FARC que se encargó de implementar ese paso estratégico que dieron las FARC que pasaron de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones me refiero específicamente a la toma de poblaciones a la toma de estaciones de policía al secuestro de militares de civiles sí de todas maneras estaban los cuadros que eran los que plasmaban los documentos letrados entonces por decir en el 84 cuando el plan de los 8 años es donde ya se hablaba del nuevo modo de operar de los copamientos de cambiar de táctica de ya no darle tanto a la policía sino también caerle al soldado y es cuando ya se miran las cosas y viene el primer copamiento uno de los primeros copamientos que fue el de abajo el de El Guayabero el de Puerto Crevas y hay diferentes peleas entonces uno lo que hace ahí es dentro de esos planes pues uno entra a adicionar porque es un combatiente ¿de quién ha venido las tradiciones de los adiós? ay, más tranquilo que una güey malo se autodenomina como un pijao haciendo alusión a la tribu indígena del Tolima donde nació pero en el mundo del crimen le llamaban Martín Sombra se trata de uno de los hombres más longevos de las FARC un hombre que dejó huellas indeleables en la memoria de miles de colombianos víctimas de su accionar criminal a los 10 años apretó por primera vez el gatillo pero no sería la única vez que lo haría la Sevilla por asesinar y secuestrar lo convertirían en un profesional del crimen y el grupo terrorista de las FARC sería su mejor escuela allí por las décadas de los 60's y 70's se convirtió en una pieza clave de esta organización criminal cuyo jefe era Manuel Marulanda Vélez quien de paso era su padrino fueron más de 45 años los que estuvo en las filas de las FARC donde perpetró innumerables crímenes que dejaron entre 1500 y 2000 víctimas de acuerdo a la fiscalía de Colombia un hecho que permite medir el grado de cercanía e importancia de sombra con la cúpula de las FARC es que durante varios años fue el encargado de llevar a cabo una de las misiones más trascendentales cuidar a los secuestrados fue quien ideó estas jaulas o campos de concentración donde eran confinados militares y policías a los que las FARC denominaba prisioneros de guerra imágenes que aún conmueven al mundo durante los diálogos de paz con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango Eli Mejía Mendoza mantuvo durante tres años a 28 secuestrados entre policías militares políticos y tres contratistas estadounidenses también estuvieron bajo su vigilancia la excandidata presidencial Ingrid Betancur así como los políticos Jorge Eduardo Hedchen Luis Eladio Pérez y Clara Rojas que en el medio de la manigua trajo al mundo a su hijo llamado Emanuel bajo la orden de tiro fijo el 8 de enero de 1991 un comando armado liderado por Martín Sombra se tomó la base militar Los Girasoles en el municipio Mesetas en el departamento del Meta para este hecho entrenó por dos meses a más de 200 guerrilleros entre los que se encontraban incluso miembros de la organización terrorista peruana Sendero Luminoso en la toma fueron asesinados dos militares mientras que 17 uniformados fueron secuestrados a mediados del mismo año Martín Sombra también organizó una toma al municipio de Puerto Rico en Meta ese 5 de junio las FARC atacaron la población asesinando a un policía secuestrando a otros ocho y dejando más de seis heridos sin embargo ocho años después este municipio volvió a ser blanco de otra brutal toma terrorista durante tres días al menos dos mil guerrilleros atacaron la estación de policía dejando un saldo de dos civiles muertos cinco policías asesinados y 28 más secuestrados así como el desplazamiento forzado de 53 familias Ya regresamos con La Noche